Wo-oh, 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 wo-oh Wo-oh, 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 wo-oh Hola, mi nombre es Temo Llego sin invitación Te hago sentir frustración Que no podrás hacerlo más Para así verte caer Hola, mi nombre es Dolor Me reconoces también Cuando intentas olvidar Buscaré cómo atacar Para sacudir tu fe Estas son las voces Que me hacen sufrir Hoy quiero decirle Se tienen que ir Hola, mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy Me sanó, transformó y me perdonó Gracia y perdón Esa es mi canción Hola, mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy Nadie me podrá buscar Mi pasado quedó atrás Nuevo todo lo hizo él Por su nombre viviré, con mi vida cantaré Hola, mi nombre es hijo del gran Dios hoy Esa no transformó y me perdonó Gracia y perdón, esa es mi canción Hola, mi nombre es hijo del gran Dios hoy El remontimiento no me atacará más Mi pasado quedó atrás Soy el hijo del gran Dios hoy He sido perdonado, camino en mi frente en alto Porque soy hijo del gran Dios hoy Hola, mi nombre es hijo del gran Dios hoy Esa no transformó y me perdonó Gracia y perdón, esa es mi canción Hola, mi nombre es hijo del gran Dios hoy Soy hijo del gran Dios hoy Oh 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 Gracias.